Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos nuestros televidentes en el municipio de Saravena A través de Cablevisión, a través del canal 10 También en TV Satélite Arauca a través del canal 4 aquí en la capital araucana Y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales Bienvenido, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Disidentes de la FARC bloquearon la vía de Arauca-Tame en el sector de Las Cruces Atenta en contra la defensora de derechos humanos en el municipio de Fortura Arauca Alcalde del municipio de Arauca prohibirá a las personas que cuiden motocicletas y vehículos en las calles del municipio Policía de Tránsito y Transporte de Arauca realiza campañas sin normas de tránsito y a conductores de motocicletas Sena Regional Arauca abrió convocatoria para nueve proyectos productivos en el departamento de Arauca La grave crisis económica tiene a punto de cierre de varios establecimientos comerciales en la capital araucana En el municipio de Tame se construyen senteros peatonales hasta la Villa Olímpica En las horas de la tarde, disidentes de la guerrilla de la FARC bloquearon la vía que comunica Arauca Capital con el municipio de Tame En el sector de Las Cruces, allí ubicaron pasacalles alusivos a la FARC En las horas de la tarde, la vía que comunica Arauca Capital con el municipio de Tame fue bloqueada por vehículos y pasacalles alusivos a la guerrilla de la FARC Según personas que transitaban por el sector, varios hombres armados salieron a la carretera en el sector de Las Cruces y obligaron a los conductores a atravesar sus vehículos en la carretera y luego procedieron a pinchar sus llantas Al parecer, los hombres armados se identificaron como disidentes de la FARC e instalaron pasacalles en la vía con el fin de darse a conocer que existe este grupo al margen de la ley en el departamento de Arauca Los subversivos instalaron esta valla a tan solo dos kilómetros de la base militar que se encuentra en el puente Lipa del municipio de Arauca Hasta el momento, las tropas del Ejército Nacional no han llegado al lugar para verificar si los automotores contienen explosivos El paso vehicular se encuentra interrumpido por este eje vial del departamento de Arauca La noche anterior atentaron contra una defensora de derechos humanos, se trata de María Ruth Zanabria que se desplazaba desde el municipio de Tame hacia Fortul La defensora de derechos humanos, María Ruth Zanabria, sufrió un atentado en el departamento de Arauca cuando se desplazaba entre la vía Tame y Fortul Bueno, desde el primer momento en que se presentó la situación, que ella acudió a la estación de policía Fortul pues nosotros desplegamos un dispositivo en la zona buscando a las personas que andan en un vehículo que fue donde les hicieron unos disparos a ellos Se le brindó la protección en la estación, ella se hospedó allí en la estación de policía Nos pusimos de acuerdo con ella, al igual que sus escoltas De igual forma se coordinó para que tuviera una atención médica digamos, esa conmoción que le causa el evento también allí se le brindó la atención En este momento se ha hecho todo un dispositivo para evacuarla del municipio y trasladarla aquí hasta la capital del departamento se ha hecho una coordinación también con fuerzas militares para pues garantizarle la integridad a la señora María Ruth Al parecer un vehículo los venía siguiendo y en un pare de la redoma de la entrada a Fortul fue atacada a disparo por parte de otras personas que se movilizaban en otro vehículo Lo que narran los escoltas y la señora María Ruth es que venían de una actividad en zona rural del municipio de Tame iban como que dos vehículos, uno de ellos parece que mecánicamente no quedó funcionando bien y se disponen solamente en el vehículo de la protegida paran en la rodoma, en la glorieta que queda a la entrada del municipio de Fortul y en el momento que se están bajando una de las personas acompañantes pues son agredidos se comete este atentado a través de disparos con arma de fuego los escoltas la suben rápidamente al vehículo alcanzan a hacer otro recorrido más en la glorieta y rápidamente toman la decisión de acudir a la estación de policía una vez allí pues salen nuestras unidades hasta la glorieta en búsqueda del vehículo ya no había nada, se alerta también al ejército que también se dispuso para atender este llamado la policía nacional le prestó todas las ayudas tanto médicas y se le asigna un grupo de policía judicial para las respectivas investigaciones ya lo que procedemos es a verificar que ella y sus escoltas físicamente no tengan ninguna afectación de igual forma pues que nos narren los hechos se dispone de un equipo de policía judicial para que adelante toda la investigación para que haga todos los actos urgentes que corresponden se coordina también un avión de la policía nacional para poderla transportar según el alto oficial en esta zona donde sucedió el atentado delinquen el ELN disidentes de la FARC en la zona delinquen grupos armados organizados residuales e integrantes del ELN en el departamento de Arauca delinquen la guerrilla del ELN disidentes de la FARC y delincuencia nosotros en coordinación con fuerzas militares lo que hemos identificado en territorio araucano es la presencia del ELN y de los grupos armados organizados residuales y se generan algunas estructuras criminales pero pues será la investigación la que nos determine quien fue el responsable de este hecho hasta el momento nadie ha manifestado al menos públicamente se ha acreditado esta situación y nosotros pues basados es en la información que tenemos procedemos a suministrarla a los investigadores para que ellos adelanten todo su trabajo la defensora de derechos humanos María Rusa Nabria y los escoltas salieron ilesos de este atentado con arma de fuego en horas de la tarde fue trasladada vía aérea a la capital araucana la alcaldía de Arauca a través de un decreto prohibirá a estas personas que vienen cuidando motocicletas en las diferentes calles de la ciudad según los comerciantes estas personas en nacionalidad venezolana serían los campaneros de los delincuentes que vienen hurtando en esta ciudad la administración municipal de Arauca en los próximos días prohibirá a las personas que vienen cuidando motocicletas en diferentes calles de la ciudad porque al parecer serían los campaneros de los delincuentes tenemos unas quejas con los cartoneros que están en los parqueaderos públicos de Arauca haciendo un oficio de que hay algunos de estos que se ponen bravos si no les dan una moneda si no les pagan y esto también va a quedar prohibido en el municipio de Arauca no podemos permitir porque tengo también unas denuncias de unos comerciantes que estos son los campaneros los que le avisan a estas personas que quieren robar en el comercio que quieren robar casas o sea se están prestando para hacer este oficio la Secretaría de Gobierno Municipal proyecta el decreto para quitar este sistema de celaduría de motocicletas por parte de los venezolanos le dio una orden pertinente a nuestro secretario al secretario Pinilla para que iniciemos con la expedición de un decreto que este oficio va a quedar prohibido en el municipio de Arauca porque hay muchísimas quejas de la comunidad araucana que son personas agresivas que son personas que se molestan si la persona no tiene plata y que muchas veces le rayan la moto le rayan el vehículo Según el alcalde esto se aplicará por las quejas de los comerciantes del municipio de Arauca Sobre todo que los comerciantes se me están quejando que son los campaneros los que le dan aviso a los ladrones cuando algún comerciante está descuidado entonces vamos a entrar a regular todo esto en la recuperación del espacio público araucano y con unas políticas de apoyo pero necesitamos la correspondencia de la comunidad de Arauca En los próximos días saldrá este decreto por parte de la administración municipal La Policía de Tránsito y Transporte realiza campaña a conductores de motocicletas para darle a conocer las normas de tránsito La Policía de Tránsito y Transporte de Arauca iniciaron una campaña a las personas que conducen motocicletas con el fin de enseñarle a fondo las normas de tránsito en la capital araucana Bueno, estamos interviniendo un poco en lo que es el tema de los motociclistas de pronto enseñarles un poco sobre lo que son las normas de tránsito de igual forma implementándoles o enseñándoles un poco sobre las habilidades y destrezas que deben tener estos actores viales a la hora de conducir la motocicleta ya que es uno de los actores viales que más índice de lesionados y muertos presenta en el país y en el departamento Los patrulleros de la Policía de Tránsito realizan la campaña frente a la Alcaldía por el espacio para que los conductores de motocicleta puedan recibir algunas instrucciones Únicamente aquí en el punto de la Alcaldía por el tema de la pista de motocicleta que hay que tener un espacio habilitado para ello donde los conductores puedan desenvolverse de una manera tranquila y de una manera segura porque es una pista de obstáculos que requiere ciertas habilidades como se lo mencionaba anteriormente y por tal motivo se tomó este punto que es una plazoleta bastante amplia Los motociclistas llegan al sitio de la plazoleta de la Alcaldía y reciben las respectivas instrucciones Con total agrado ya que pues tienen la percepción de que la policía siempre es como la mala de que el comparendo pero entonces también se les hace entender que también tenemos esta parte educativa donde queremos que se sensibilicen que conozcan un poco sobre las normas de tránsito y de una otra forma pues sean mejores conductores día a día Los conductores de motocicleta recibieron con satisfacción la capacitación en este puesto de control por la policía de tránsito Bueno, es importante porque muchos motociclistas no tienen en cuenta las normas de tránsito el usar bien el casco entonces son cositas del diario vivir que uno ya sabe pero a veces se le olvida entonces lo que decía el policía ¿no? utilizar un casco de calidad porque muchas veces uno prefiere utilizar comprar un celular muy caro de un millón de dos millones pero el casco que es lo más barato que hay entonces como acabar esa cultura y cumplir con las normas de tránsito no para quedar bien con ellos sino para salvar la vida de uno Estas campañas se seguirán realizando en el departamento de Arauca para concientizar a los conductores de motocicletas respetar las señales de tránsito vamos a una pausa ya regresamos con más información aquí en noticias la lupa araucana Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez El Senado Regional Arauca abrió convocatoria para nueve proyectos productivos en el departamento de Arauca más de mil millones de pesos invertirán El Servicio Nacional de Aprendizaje Senado Regional Arauca aprobaron nueve proyectos para esta región del país que superan los mil millones de pesos Muy contentos hay que resaltar que es una labor que viene realizando nuestra regional Arauca en pro de dinamizar la economía y en pro de la generación de empleo y en pro también de atender esas necesidades de capital semilla que se necesitan para aquellos soñadores para aquellos emprendedores que quieren apostarle a la inversión en este departamento son nueve proyectos aprobados por un monto superior a los mil millones mil doscientos millones de pesos más de cincuenta y ocho empleos directos que se están generando dignos decentes formales Esta inversión se hará en diferentes sectores del departamento de Arauca En diferentes sectores en el sector agrícola en el sector pecuario en el sector también de restaurantes saludables en el sector también de manufactura de transformación de mecanizado metal mecánico estamos abriendo el abanico a diferentes posibilidades simplemente hay que tener la plena convicción de que a través de la formación de empresas también podemos generar empleo Los interesados deben hacerle seguimiento a las rutas que el SENA regional Arauca indique Es una ruta muy llamativa es una ruta que inclusive aquellos empresarios que ya están formalmente constituidos la pueden seguir inicia con un proceso de sensibilización donde todos los interesados exponen sus ideas después con uno de caracterización y poco a poco se van depurando y se van identificando el perfil de aquellas personas que realmente tienen las habilidades tienen el convencimiento de que es su proyecto de vida para posteriormente entrar en un proceso de formulación donde se revisan aspectos técnicos financieros legales y posteriormente se da la viabilidad técnica la viabilidad financiera y una evaluación final para apropiar los recursos Los recursos son aprobados de una bolsa de dos mil millones de pesos que se había estipulado Son recursos aprobados dentro de la bolsa que se había estipulado de dos mil millones de pesos es el primer corte es decir hay un remanente aún de ochocientos millones de pesos que pensamos ya utilizar o presentar más proyectos para poder acceder a esos recursos faltantes Las personas interesadas deben acercarse a las instalaciones del Sena Arauca o hacerlo a través de la página web La grave crisis económica que atraviesa el municipio de Arauca tiene a punto de cierre de varios establecimientos comerciales por parte de sus propietarios La grave crisis económica que se está presentando en el municipio de Arauca varios comerciantes estarían pensando en cerrar sus negocios por la falta de circulante Uy no muy duro está muy duro ya no hay ventas pues he pensado cerrarlo porque la verdad no hay ventas tengo 15 años de tenerlo pero han sido un año de crisis dura entonces no puedo yo soy una persona muy responsable que no he podido prácticamente pagar arriendo entonces me veo en la obligación de cerrar prácticamente Esta crisis también se debe por el ingreso de muchas personas de nacionalidad venezolana La situación económica para nadie es un secreto de que esto nos tiene así son los venezolanos que pues son hermanos nuestros pero no podemos Para la comerciante araucana la falta de circulante por parte de las administraciones departamentales municipales es una de las causas Yo tengo aquí 15 años y en años anteriores la alcaldía colaboraba mucho comprando ahora no se mira nadie por aquí no hay nada dicen que no hay contratos no hay trabajo debido a la situación económica que hay entonces también puede ser eso de que no hay trabajo en Arauca Un grupo de concejales de Arauca al conocer la grave situación económica de esta comerciante llegaron hasta su negocio para conocer de fondo la problemática preocupante la verdad que lo que hoy manifiesta Doña Luz pues no es solo una situación de ella sino muchos comerciantes que en este momento ven como sus ventas han disminuido ostensiblemente lo que preocupa y debe preocupar a las autoridades frente a las acciones que se han comprometido a realizar en el consejo municipal en los diferentes comités a los que realizan porque desafortunadamente la crisis se vive en todo el municipio la llegada de extranjeros la falta de de mano dura frente frente a esta situación pues perjudica a los comerciantes el día de hoy hemos querido venir a visitarla a decirle a aconsejarla que no desfallezca que siga adelante son 15 años de trabajo es vecina de la alcaldía de la cámara de comercio del consejo municipal de Encerpa la líder política también le hizo un llamado a los empleados del sector para que apoyen a los comerciantes araucanos es un llamado para todos los empleados que están que están aquí para que vengan a comprar para que la apoyen para que veamos la situación en la que ya está pasando sus necesidades no ha podido pagar arriendo pero que bueno si alguien quiere comerse un heladito si alguien quiere hacerle el gasto pues que venga acá a visitar a Doña Luz y apoyemos apoyemos la empresa araucana y a estas personas que durante tantos años le han servido al municipio se espera que en los próximos días haya más circulante por parte de las administraciones tanto municipal y departamental para que los pequeños comerciantes tengan oxígeno vamos a una pausa ya regresamos con más información aquí en noticias la lupa araucana nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión la lupa araucana ahora podrán ver su noticiero la lupa araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro en Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo no dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz abre la nevera sólo cuando sea necesario apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión no desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe no sobrecargues los tomacorrientes no abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos nace una nueva alianza entre el canal 10 de cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez En el municipio de Tame se construye un sector peatonal y vehicular para transitar hasta la Villa Olímpica La administración departamental realiza unas obras para el embellecimiento de unos senderos peatonales y vehiculares en el municipio de Tame un kilómetro tendrá de senderos sobre la Villa Olímpica Bueno esto corresponde al contrato 322 de 2017 construcción de circulaciones peatonales y vehiculares sector Villa Olímpica Monsoleo Los Lanceros Esta obra incluye la pavimentación de la carrera 28 entre calles 15 y avenida Aeropuerto y acceso al colegio Liceo Tame El sendero peatonal costa de un kilómetro cuyo cuya sección tiene 2 metros 50 y 3 con 50 con zonas verdes Esta obra es financiada por la gobernación de Arauca mediante la Secretaría de Planación Departamental y la Alcaldía Municipal de Tame Según el contrato de esta obra los recursos provienen del sistema de regalías Los recursos provienen de regalías en el municipio y los otros son del gobierno departamental Esta obra inició en el mes de abril este sendero peatonal longitudinal sobre el costado norte de la calle 15 vía vía al batallón del municipio de Tame inician el Liceo Tame acceso posterior continúa por la biblioteca municipal sigue al sigue a la urbanización covital y termina en el monumento Los Caballos Allí se destacan las obras de urbanismo y la protección al peatón que transita por el sector se destacan las obras de urbanismo la protección a peatones del municipio de Tame mucho niño que transita que va a las diferentes disciplinas deportivas que hay en la Villa Olímpica este escenario pues es bastante ocupado por los tameños y con esto pues controlaríamos el problema de accidentalidad para los peatones del municipio en dos meses esta obra será entregada a los habitantes del municipio de Tame Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana a través de nuestras redes sociales también en Arauca Capital a través del canal 4 de TV Satellite Arauca y Cablevisión canal número 10 en el municipio de Saravena feliz noche para todos de su noticiero la leyenda de su noticiero la leyenda se ha hecho para todos la leyenda